Mati ¡Y Mati! Mati, Mati Matías Matías ¿Me llamabas a mí? No, no, no En realidad a mi perrito, Matías Ah, mirá vos, qué casualidad que tu perro y yo nos llamamos igual ¿Y cómo se te ocurrió ponerle Matías? No sé, no sé Es un nombre muy lindo Bueno, gracias por la parte que me toca, ¿no? Me da impresión que tu perro y yo nos llamamos igual ¿No querés que le cambiemos el nombre? No, no, no No, ya, ya no le puedo cambiar el nombre Bueno, entonces me voy a tener que acostumbrar a que hay un perro que se llama igual que yo Sí Vos no te acordás de mí, ¿no? ¿Cómo no me voy a acordar de vos? No pasó mucho tiempo desde la clase de comida musical Pero, pero no, no, no te hablo de eso Nosotros nos conocimos en Bariloche Yo, yo me caí y vos me ayudaste a levantarme Era un día de sol, un sábado como hoy Pero eso de las cinco de la tarde Estábamos en las vacaciones, ¿te acordás? Mmm, la verdad que no, no, no tengo muy buena memoria Pero veo que vos sí ¿Cómo te podés acordar de todo eso? Bueno, no, no sé, no sé No, no me digas ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sos hincha de boca? Ah, sí, sí, vos también Pero claro que sí, yo voy todos los domingos a la cancha Ay, qué buena, bueno, yo muero por conocer la bombonera ¿En serio? Mira, yo mañana voy a la cancha Si querés te puedo llevar Lo que pasa es que no creo que mi mamá me deje ir a la cancha Bueno, pero si querés yo puedo hablar con ella Mmm, pero no, 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 no lo creo Porque me perdí en el shopping No, no, fue terrible Perdón, pero al shopping no fuiste conmigo Bueno, bueno Bueno, de alguna manera voy a ir a la bombonera Es algo que siempre soñé Patito, a comer Ya está la pizza Bueno, mamá, ya voy Pizza, ¿yo escuché bien? Sí, sí, la pizza de mi mamá es la mejor del mundo ¿Ah, sí, buena? Sí, buenísima Que si querés te invito a comer, dale Dale, como quieras Vamos Hola Hola Hola, chicas ¿Cómo va? Bien Che, qué raro que no estás con los chicos ¿Vas a hacer algo esta noche? Patito me invitó a comer pizza Ay, qué moderna la chica te invita al chico ¿Qué les parece si vamos todos a comer la pizza? Dale, vamos, dale Vamos, dale Dale, gracias ¿Qué planean hoy? Vamos a comer pizza a la casa de Patito ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? No, gracias, pero se arreglé para ir a bailar ¿Mati, no venís? No Bueno, vamos Chau Chau